¿Cree que usted estuvo dentro de los supuestos asesinatos que se estaban gestando de candidatos presidenciales dentro del partido UCN y que son parte de la acusación que le hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Mario Estrada? Bueno, estoy segura porque yo recibí información de la DEA a principios del mes de marzo, los primeros días del mes de marzo, de que una organización criminal estaba tratando de hacer un atentado en mi contra. Luego, el 10 de marzo, a través siempre de la DEA, se me comunicó que ese atentado estaba tratando de hacerlo el señor Mario Estrada. O sea, el día que yo tuve la asamblea de nominación con el partido político Movimiento Semía, yo acababa de recibir la información de que se estaba preparando un atentado en mi contra. La DEA me recomendó no regresar a Guatemala, obviamente por razones de seguridad, pero no termina ahí la historia. Aproximadamente 20 días después, recibo una comunicación de una persona de Guatemala, una persona seria, que me dice que tiene información de que el supuesto narcotraficante, Giancarlo Sánchez, que estaba guardando prisión en el Mariscal Zavala, había escapado con apoyo de agentes del Estado y de otros privados de libertad de Mariscal Zavala, con el objetivo de hacer un atentado en mi contra. Este hecho lo hice del conocimiento de la DEA, no sé si tiene relación un hecho con el otro, o son eventos aislados. En todo caso, es una persona, Giancarlo Sánchez, que estaba en proceso de extradición, y mi obligación era de hacerlo del conocimiento de la DEA. Pero también le pedí a la DEA que hiciera del conocimiento de la Fiscal General de la República el hecho de que se estaba fraguando un atentado en mi contra, porque yo tenía conocimiento de que se estaban manipulando casos para pedir orden de captura en Guatemala en mi contra para llevarme a prisión y asesinarme en prisión. Quería entonces que la DEA le diera el mensaje a la Fiscal General para que dejaran de manipular casos en mi contra y tratar de obtener ilícitamente una orden de captura para no dejarme participar. No sé, al final, si la DEA se reunió con la Fiscal General o no. En todo caso, ella nunca me comunicó ninguna acción al respecto. ¿No recibió respuesta de la Fiscal cuando usted le comunicó? Al día de hoy no he recibido ninguna comunicación. ¿La detención de Mario Estrada, en qué cambió su situación, sobre todo en términos de su seguridad? Yo no tengo seguridad en El Salvador, estoy sin seguridad. Pero la captura de Mario Estrada me revela que gracias al trabajo de la DEA, yo estoy viva el día de hoy, gracias al trabajo de la DEA, nada más. Pero que el riesgo se mantiene, puesto que hemos leído el documento del Departamento de Justicia, donde se indica que Mario Estrada al final le dijo a los agentes encubiertos de la DEA de que ya había encargado a otra estructura criminal que hiciera el atentado. Y esa persona soy yo. Gracias. 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 Gracias.